¡Santo es el que vive! ¡Santo es el que reina! ¡Santo en las alturas! ¡Santo aquí en la tierra! ¡Santo en el que se ve! ¡Santo en el sepulto! ¡Santo a Jesús también derramada en la cruz! ¡Santo es el que vive! ¡Santo es el que reina! ¡Santo en las alturas! ¡Santo aquí en la tierra! ¡Santo en el que se ve! ¡Santo en el sepulto! ¡Santa es su sangre derramada en la cruz! ¡Santa es su sangre derramada en la cruz! ¡Santa es su sangre! ¡Santa es su sangre! ¡Santa es su sangre derramada en la cruz! No dijo nada, no vio su boca, de él le golpea, pero él perdona. De tal manera, con Jesús, entregó su vida en la cruz. Salve, salve, vive, en el rey, sin un sueño, que baila. Salve a las alturas, salve a la tierra. Salve, en el pesebre, salve en el sepulcro. Santa es su sangre de la amada y la cruz Santa es el que vive, Santa es el que reina Santa en las alturas, Santa en la piedra Santa en el pesebre, Santa en el sepulcro Santa es su sangre de la amada y la cruz Santa es su sangre de la amada y la cruz Santa es su sangre de la amada y la cruz Santa es su sangre de la amada y la cruz Santa es su sangre de la amada y la cruz Santa es su sangre de la amada y la cruz Santa es su sangre de la amada y la cruz Santa es su sangre de la amada y la cruz Santa es su sangre de la amada y la cruz Santa es su sangre de la amada y la cruz Santa es su sangre de la amada y la cruz Santa es su sangre de la amada y la cruz Santa es su sangre de la amada y la cruz Santa es tu sangre de la hermana y la cruz Santa es el que vive, Santa es el que brinda Santa es el poder, Santa es el que da Solo que te sé, Santa es el que suporte Santa es el que me da, Santa es el que me da Por su soledad, por tu reglas, por tu espalda Voluntad, poder y autoridad En el poder, la vida, el hombre, el hombre Santa es el que me da, Santa es el que me da Tu nos la verás, como un rey en las nubes Voluntad, poder y autoridad En el poder, la vida, el hombre, el hombre Brindará Voluntad, poder y autoridad Todos lo verán, como un rey en las nubes Voluntad, poder y autoridad En el poder, la vida, el hombre, el hombre Reynará 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 En el poder, la vida, el hombre Reynará O ya no hay Reynará Reynará Ese ni no hay En el poder, la vida, el hombre Acáte como la voz Quítate como la voz Acáte como la voz Acáte como la voz Quédate como la voz Y me quise como la voz Santo, Santo, Santo Es Jesús en la sala Santo, Santo, Santo Es Jesús en la sala Santo, Santo Es Jesús en la sala Santo, Santo Es Jesús en la sala Santo, Santo, Santo Es Jesús en la sala Santo, 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 Santo Es Jesús en la sala complexe Santo, Pode ser Santo, 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 between ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!